Hola, ¿cómo están? Bienvenido a mi canal Selecta por siempre. La Selecta ganó, la Selecta goleó y la Selecta gustó. Bueno, más que todo en el segundo tiempo. La Selecta le ganó 7 a 0 a Islas Vírgenes Estadounidenses. La Selecta yo creo que llegaba a este partido con dos objetivos bien claros, que era de ganar y que era de golear. Teníamos que ganar, teníamos que sumar puntos, puesto que llegábamos a este partido en el tercer lugar del grupo con 4 puntos, detrás de Monserrat con 5 y Antiguo Barbudas con 7. Así es que con este gane, pues, nos quedamos con 7 puntos, igual que Antiguo Barbudas, pero con la goleada nos consolidamos en el primer lugar. Y eso es bien importante, puesto que falta un partido más, un partido más que va a ser en el Cuscatlán este martes. Y vamos contra Antiguo Barbudas. Antiguo Barbudas tiene que ganar, ellos no tienen otra opción, si quieren pasar a la siguiente fase, la Selecta con un empate, pues, pasamos a la siguiente fase, pero, en mi opinión, la Selecta tiene que ir por el gane, puesto que vamos a estar en el Cuscatlán, llegamos confiados con esta goleada y también, bueno, la Selecta llega de favorita. Así es que vamos a ver qué pasa. Lo que sí yo quiero ver es que la Selecta sea un poco más exigida, así que vamos a ver cómo responde Antiguo Barbudas, que imagino que quieren pasar a la siguiente fase y de repente, pues, van a proponer un partido más ofensivo. Así es que, bueno, bueno, hablemos de este partido contra Islas Vírgenes. Islas Vírgenes, el equipo más débil del grupo. Este, todos me imagino que teníamos esa expectativa de que la Selecta iba a ganar, pero estábamos, no sé, un poco, un poco nerviosos, puesto que en el pasado con el esquema de Carlos de los Cobos, un esquema bien defensivo, apenas anotábamos uno o dos goles, así es que estábamos esperando a ver qué esquema salía, con qué esquema salía Hugo Pérez. Hugo Pérez salió con una alineación con jugadores según experimentados, Serén, Bonilla, Rivas y otros jugadores, y, bueno, se generaron oportunidades y se anotaron dos goles, aunque se quedó la sensación de que se podrían haber anotado unos cinco goles, quizás, en el primer tiempo. ¿Y qué pasó? Que Hugo Pérez hizo cambios, hizo cambios en el, en la, ¿cómo se llama? En la segunda parte, donde entró Rugamas, entró Joshua Pérez y entró Gerson Mayen. ¿Y qué pasó? Pues, dieron resultado, dieron resultados, Rugamas salió con un triplete, tres goles en la segunda parte, Joshua Pérez con su gol en su debut con la selecta, y Gerson Mayen, pues, jugó muy bien, distribuyendo pelotas, así es que, en mi opinión, le fue muy bien a Hugo Pérez en su debut con la selecta, como repito, ganamos, goleamos y, y gustó, yo creo que gustó la selecta en su, en su partido contra Islas Vírgenes, como repito, un partido contra un equipo bien débil, un partido donde el rival, pues, no exigió mucho, pero, bueno, se cumplieron las expectativas, y eso es bien importante, eso sí, y como repito, yo quiero que la selecta sea más, más exigida, puesto que, si vamos a pasar a la siguiente fase, van a ser partidos más duros, más difíciles, yo quiero ver cómo la selecta responde a sus partidos, ojalá que vengan amistosos, ojalá que, que, que la federación, pues, de repente, pues, nos, nos den unos amistosos, para ver cómo responde nuestra selección contra otros equipos más fuertes, porque quiero ver a este nuevo grupo, como, como todos sabemos, se fue Carlos de los Cobos, y Hugo Pérez trajo jugadores nuevos, así es que, vamos a ver cómo responden estos jugadores nuevos que tenemos, así es que, ¿qué les pareció, Hugo Pérez? ¿Qué les parecieron estos nuevos jugadores que, que llegaron a la selecta? ¿Creen que este martes debería de, no sé, de repente, Seren, Bonilla, Rivas, y no sé, quizás otro jugador más, deberían de quedarse en la banca, y sacar de titular a, Gerson Mayen, a Joshua Pérez, y Rugamas, en mi opinión, yo quiero, yo creo que ellos deberían de salir de titular, puesto que respondieron, respondieron a las exigencias del técnico, respondieron a los cambios, respondieron al esquema, y no sé, de repente, cuando Hugo Pérez hizo los cambios, la selecta se vio como, con más garras, como con más urgencia de ganar, así es que, en mi opinión, pues, debería de poner a los titulares que responden, y, y, yo creo que esa competencia entre jugadores es bien sana, y, bueno, se le dice a los, según experimentados, que, si no se ponen las pilas, pues, se van a quedar en la banca, así es que, vamos a ver qué pasa, opinen, qué creen que, cómo, cómo les pareció el partido de la selecta contra Islas Vírgenes, qué les parece el esquema de Hugo Pérez, las, las alineaciones, los cambios que hizo, y el partido que se viene este martes, así que, bueno, vamos a hacer otro video también acerca de este partido que se viene, pero, por ahorita, pues, aquí nos quedamos, así es que voy a leer los comentarios que, que me dejen, y nos vemos, nos hablamos la siguiente vez, adiós.